¿Qué tal mi gente? Bueno, novedades en el caso Sancho. La verdad que últimamente están saliendo muchas noticias con respecto a Daniel Sancho, Edwin Arrieta, sobre el caso. Cuando parecía que ya la cosa se estaba calmando, aparece Big Joke investigado por presunta corrupción y amaño y demás por apuestas ilegales que desde hace un siglo no están permitidas en el país tailandés. Y bueno, ahora nos encontramos con el posible desencadenante del asesinato y descuartizamiento de Daniel Sancho a Edwin Arrieta, presuntamente, y por lo visto sería por una boda. Vamos a ver exactamente a qué se refieren con lo de la boda, porque ese sería un poco el desencadenante o el móvil del crimen, ¿no? Pero, como sabéis, siguen investigando. Ahora no sé lo que habrá pasado con el tema de Big Joke, si se ha paralizado, si no, si van a poner a otro, en fin. Tendremos que ver en los próximos días si habrá novedades sobre el caso, pero lo que sí está claro es que mientras que la investigación continúe, tendrán que saber el móvil del crimen, porque al final pues no queda del todo claro que si es un móvil pasional, que si es un móvil por amenazas, si es por... en fin, todavía hay que aclarar un poco ese asunto. Y además, todo esto, el móvil también, evidentemente, me imagino que será algo que sea importante para la resolución judicial, ¿no? Bueno, mi gente, mientras que vais dejando esos likes, vamos a reventarse el botoncito de las suscripciones y la campanita, campanita importante para que os avisen de los vídeos y de los directos que vamos a tener esta semana también, como el de ayer. Bueno, una posible boda. El desencadenante para que Daniel Sancho matara a Edwin Arrieta, se pregunta el correo. El capitán del cuerpo, su chef, Shadakarn, bueno, este sería el número uno, ¿vale? Ha asegurado que el cocinero iba a casarse con otra persona en el país asiático y eso podría haber originado la discusión entre ambos. ¿Vale? Este sería el número uno, el que está por encima, digamos, de su lachate jarpan, conocido como Big Joke, ¿vale? Bueno, los motivos que llevaron a Daniel Sancho a cometer el truculento crimen todavía no están claros, pero la policía tailandesa ha realizado nuevas declaraciones que resultan de mucho interés para la investigación en una entrevista para NBC News, es decir, que fuera de España se han dado estas declaraciones, son nuevas, son novedosas y por eso las comentamos aquí en el canal. El capitán del cuerpo, su chef, Shadakarn, ha asegurado que el cocinero de 29 años iba a casarse con otra persona en Indonesia. Cabe recordar que el hijo de Robolfo Sancho mantiene una relación con una chica llamada Laura desde hacía un lustro, desde hacía cinco años, ¿no? ¿Planeaba Daniel Sancho casarse con su novia en Tailandia? Se pregunta al medio digital y esa fue la causa del asesinato y posterior descuartizamiento de Edguiñarrieta. El agente tailandés ha apuntado a esa posibilidad como móvil de un truculento crimen que el propio Daniel Sancho confesó. Esto fue a finales de agosto y desde entonces el joven permanece internado en la prisión de Cosamuy y a la espera de fecha para los juicios que, si no recuerdo mal, creo que sería el 24 de enero, si no recuerdo mal. Bueno, al final, el tema de él más o menos lo vino a decir, ¿no? Que la pelea era porque no quería seguir con él, como que tenía una relación con él desde hacía un año y ahí empezó la pelea. Pero yo me sigo preguntando lo mismo. En la reconstrucción de los hechos, sé que me repito todos los días lo mismo, pero en la reconstrucción de los hechos, evidentemente se lo tomó mal, discutieron, pero él estaba haciendo la maleta, Edwin Arrieta, ¿por qué no lo dejaste que se fuera? La pelea era innecesaria. Es decir, en ningún momento él dijo y él me empezó a pegar, me tuve que defender. No, 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 en ese sentido contó que lo mató porque le dio la gana, entre comillas, ¿no? Podríamos llamarlo así, porque si él se está haciendo la maleta para irse enfadado y cuando mientras que estaba haciendo la maleta, en la reconstrucción de los hechos y si mientras que estaba haciendo la maleta yo voy y le doy un puñetazo y ya empieza el forcejeo y la pelea, evidentemente se tiene que defender el hombre, ¿no? Edwin Arrieta. Se podía haber evitado la pelea, estaba haciendo la maleta para irse. Pues bueno, se hubiera ido y hasta dio muy buena. Es decir, es una persona que vive en Colombia, que tiene trabajo en Chile, que tiene trabajo en muchísimos sitios, que le encanta Tailandia y que no tenía por qué coincidir contigo. Pero que se monta algo en Madrid, Madrid es muy grande. La posibilidad de verlo es una entre un millón. Bueno, en fin, Daniel Sancho aseguró a la policía que antes de que el médico colombiano muriera degollado, ambos habían discutido en el apartamento en el que se alojaban en la isla de Copagán. Sancho le dijo a los investigadores que tuvo una pelea con Arrieta el pasado miércoles después de que le pidiese romper porque iba a casarse con otra persona. Asegura el capitán de policía, su chef Chadakarn, en declaraciones a este medio, a NBC News. Él dijo que si la conversación no salía bien, pensó que iba a tener que matarle porque tenía una pareja que le esperaba para casarse. Hasta el momento, este extremo no había trascendido a la prensa. Fijaros hasta qué punto esto a mí me parece una chorrada. El hecho de, bueno, si este hombre le dice que yo he estado con ella, mi mujer, mi chica me deja. No sé, yo pongo una balanza entre matar a una persona y luego ir a la cárcel, que es lo más lógico, ¿no? Que te pillen o incluso quitar a la cárcel, aunque no te pillen. Matar a una persona o perder a mi pareja. Oye, si yo he cometido un error, a lo he hecho pecho, ¿no? Sinceramente sigue sin cuadrarme, ¿no? No, lo tengo que matar, no vaya a ser que se entere mi pareja y no me pueda casar con ella. La verdad que me parece una chorrada porque al final está en la cárcel y evidentemente sin la novia se ha quedado de por vida, ¿no? Según el agente Daniel Sancho, le habría dicho a Edwin Arrieta que iba a contraer matrimonio con su novia y que ese sería el motivo por el que quería romper la relación que ambos mantenían en secreto. Según varias informaciones, Sancho lleva cinco años con una chica llamada Laura de la que poco se ha sabido. Hemos estado comentando lo poco que hemos querido comentar. Que, bueno, que por lo visto es de una familia adinerada que tiene vehículos de alta gama por ámbito nacional en España y que ella está en Navascerrada, si no recuerdo mal, en una segunda residencia que ella tiene para, digamos, quitarse la presión mediática de encima. Ella está teletrabajando desde aquella casa y, bueno, creo que es lo más lógico que ha podido hacer. Ella no tiene la culpa de nada, no tienen por qué preguntarle, no tienen por qué perseguirla. Y mira, si tiene que estar encerrada dos o tres meses, encerrada ya me entendéis, saldrá por el pueblo y demás. Pero bueno, en este sentido ya sabéis, si puede ir más o menos oculta y puede estar por aquella zona más relajada, más tranquila que en Madrid, que saben dónde vive y tal y cual, pues bueno, mejor así y así se despeja, no siente esa presión, no tiene por qué sentirla porque ella no ha hecho nada, al igual que se está persiguiendo a Silvia y a Rodolfo cuando tampoco tienen nada que ver, ¿no? Otra cosa es que estemos más o menos de acuerdo en declaraciones de Rodolfo, que ahí no vamos a entrar porque ya lo hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Bueno, al parecer ha permanecido recluida para no verse salpicada por el escabroso asunto, sin embargo, algunos medios han afirmado que en los últimos días se ha visto saliendo con sus amigas por Madrid. Evidentemente entiendo que no va a estar encerrada de por vida y seguramente pues la hayan pillado por Madrid con las amigas. Pero bueno, yo realmente pediría, ¿no? Que a las personas que no tienen nada que ver en esto que se las mantenga al margen, ¿no? Asimismo, la semana pasada en el programa y ahora son soles salieron a la luz nuevos datos sobre la joven y sobre las intenciones de la pareja. La periodista Beatriz Cortázar aseguró que Sancho sí se iba a casar, iban a tener una boda real en España, también daba a conocer detalles sobre la familia de la chica, iba a dar un braguetazo, una familia muy discreta, muy sencilla, iba a hacer un bodón y la figura de Arrieta no cuadraba para los planes de su vida, en sus planes de vida. Al final, cuando uno va mal por la vida y no hacen las cosas bien, con infidelidades, con mentiras, con engaños, algo se tiene que torcer. O sea, es imposible llevar una doble vida y que te salga a toda la perfección. Así que nada, pues Daniel Sancho se ha hundido en la miseria porque independientemente de los años que esté en Tailandia, no creo que sea ejecutado, ¿no? Pero los años que esté en Tailandia y luego en España, pues mira, va a salir de ahí con más de 40 años, 40 y tantos años, le calculo, y va a perder los mejores años de su vida, los de tener proyectos profesionales, tener hijos, en fin, pues ya tendrá que pensar en hacer una vida nueva con cerca de 50 años y con, digamos, la cosa de haber matado a alguien, ¿no? Que eso le va a seguir de por vida. A no ser que el tipo sea tan, 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 tan frío que no sienta ni el más mínimo remordimiento que, bueno, a mí me da la sensación de que no tiene ni el más mínimo remordimiento, sinceramente, para hacer lo que ha hecho, ¿no? Presuntamente, creo, creo que para eso hay que ser muy frío. Mi gente, estas son las novedades. La última hora, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.